de la vega. Grupo Radio Rama, la cadena radiofónica que une a México presenta, Noticiero en Punto, en Punto, con Toño de la Vega. Bueno, con el famoso gancho, como se lo habíamos adelantado, del Facebook para venta de autos a baratísimos, este fin de semana en San Martín, Tesmelucan, dejó un herido y un muerto. La historia contigo, Laura, tu espacio, buen día. Toño, muy buen día a ti y al auditorio de en Punto, el noticiero que escuchamos todos los poblanos, pues ya de lleno en el segundo semestre de días áviles del dos mil veintitrés, que sin duda, pues es un año lleno de emoción sobresalte y bebida. No para todos, ¿verdad? Como ocurrió en el caso de San Martín, Tesmelucan, decirte efectivamente que la tarde de ayer domingo, elementos de seguridad pública municipal de Tesmelucan, atendieron un reporte que daba cuenta de una persona muerta por disparos de arma de fuego en la junta auxiliar nuevamente de Santa María Moyotzingo. Todo ocurrió alrededor de las dos treinta de la tarde en la calle Domingo Arenas, casi esquina con calle Revolución, lugar donde una persona identificada como Martín R. fue ultimado con un disparo en la cabeza, más o menos por la papelera para ubicar a los lugareños. El ahora exiso originario de Llego al Tepec, Morelos, había acudido a comprar un vehículo ofertado a través de la red social de Facebook, no obstante, al arribar al sitio fue interceptado por presuntos ladrones, quienes intentaron asaltarlos, sin embargo, al oponer resistencia, le dispararon con un arma de fuego, lo que provocó su muerte instantánea. Decir de Toño que la víctima vestía pantalón azul de mezclilla, camisa blanca, y calzado negro, fue la policía municipal de San Martín, Tesmelucan, quien acordonó la zona del hecho, y fue más tarde la Fiscalía General del Estado, la que se hizo presente para el levantamiento del cadáver, y obviamente, el inicio de la integración de la respectiva carpeta de averiguación. Perdón, comentarte también que un robo similar ocurrió las vísperas, pero fue en la comunidad de San Jerónimo Tianguis Manalgo, con un ciudadano que viajó ahora desde Guajap, Guajua, Pandelión, también para adquirir un vehículo en bajísimo precio, ofertado a través de Facebook, la sorpresa, pues, para él fue enorme, al darse cuenta que al llegar, pues, solamente fue víctima de un atraco, le robaron, le despojaron de más de cien mil pesos, afortunadamente, el oriundo de Oaxaca, solamente recibió un balazo en la pierna de nuevo de la huida de los delincuentes. Para médicos de esta ciudad de San Martín, Tesmelucan, lo trasladaron a un hospital para su atención médica. Se desconoce hasta el momento si el afectado interpondría una denuncia penal por este hecho. Al respecto, Toño, comentarte que ya la Secretaría de Seguridad Pública de San Martín, Tesmelucan, en fechas anteriores, había lanzado una campaña de, pues, de prevención para que la gente se abstenga de caer a ciegas en este, en esta modalidad de asalto que muchas veces ha costado la vida de mucha gente, y que, pues, se informen bien, y en todo caso, si insisten en venir a San Martín, alguna de sus juntas auxiliares a adquirir vehículos a bajo precio, lo notifiquen a la Secretaría de Seguridad Pública, y la Secretaría de Seguridad Pública, sin costo alguno, les da acompañamiento gratuito, y obviamente muy seguro a quienes insistan en venir a comprar vehículos baratos a la región de San Martín, Tesmelucan. Esperemos que, pues, con esta, con este repunte de acontecimientos de esta naturaleza, pues, el gobierno de San Martín, Texmelucan haga un relanzamiento de esta campaña, que finalmente, pues, sí ayuda a evitar este tipo de tragedias. Y en más información, también de San Martín, Texmelucan, Antonio, decirte que, pues, con una ficha oficial de búsqueda, la Fiscalía General del Estado de Puebla, informa de la desaparición de la menor de catorce años, Alison Castañeda Larcón, quien desapareció, y fue vista por última vez en San Martín, Texmelucan, el pasado fin, antes de que fuera el fin de semana. El cartel de alerta Amber ya circula en redes sociales, y chats de WhatsApp pidiendo ayuda para la búsqueda de la menor. Alison, de acuerdo a este alerta Amber, fue vista por última vez el pasado veintiocho de junio en esta ciudad, y ofrecen el número telefónico veintidós veintidós catorce sesenta y cuatro cero cinco para recibir algún informe de la menor. En sus generales, Toño, Alison, es una menor de catorce años, con cabello medio largo, ojos cafés, oscuro, y mide unos cincuenta y ocho de estatura. Finalmente, Toño, en información ahora de Santa Rita, Tlahuapan, informar que vecinos de la Junta Auxiliar de Guadalupe Zaragoza en el municipio de Santa Rita, Tlahuapan, cerraron los accesos a Guadalupe Zaragoza para demandar que se restablezca el servicio de agua potable suspendido desde hace tres meses. Los inconformes acusaron a las autoridades auxiliares y le exigieron a la presidenta, el presidente auxiliar, perdón, la entrega de las llaves del pozo que le suministra el vital líquido. Las amas de casa son las más molestas, pues aseguran que el agua es necesaria para todo tipo de actividades domésticas. Ante ello, este viernes decidieron manifestarse y cerrar las vialidades de acceso a Guadalupe Zaragoza. Se sabe que el pozo dejó de funcionar debido a diversas fallas, es decir, falta de mantenimiento, sin embargo, a tres meses de esto, la bomba pues sigue sin funcionar ante la indolencia y la indiferencia del comité de agua potable. Debido a esto, el municipio se ha ha dado el apoyo a la comunidad llevando pipas para abastecer de agua a los hogares, situación que ocurre en muchas juntas auxiliares de Santa Rita, Tlahuapan, y no de ahora, sino desde hace muchos años. No obstante, los vecinos surgen que finalmente quede restablecido el servicio al cien por ciento, y de acuerdo a la información de la autoridad municipal, será en los próximos días, luego de que ocurra la validación de un proyecto, cuando finalmente se instale la nueva tubería, y la bomba que permita restablecer el servicio de agua potable en Guadalupe Zaragoza. Hasta aquí la información más relevante de la región de San Martín Texmelucan en las últimas horas, en el fin de semana, Toño, en espera de que les sea de utilidad a tu amable auditorio. Gracias, Laura, excelente inicio de semana y excelente inicio de mes, te mando un fuerte abrazo. Gracias, que así sea para todos, y si Dios no dispone a otra cosa, nos escuchamos mañana, bye. Adiós, siete de la mañana con treinta minutos Buenos días,